maría calvo no darse cuyo verdadero nombre era maría constancia caraza baltés fue la primera mujer en tener licencia de conducir en cuba si este dato no fuera suficiente debe saber que nadie la llamaba por su nombre sino por la macorina apodo con el que trascendió el tiempo y pasó a formar parte de la historia olvidada de cuba nació en 1892 en el poblado de guanajay que por ese entonces pertenecía a la provincia de penal del río de su infancia no se conocen muchos datos sólo se sabe con exactitud que a los 15 años huyó de su casa y se trasladó a la habana donde se convirtió en la más famosa y elegante prostituta de la época su audacia y belleza le permitió adentrarse en los círculos más altos de la sociedad cubana a sus pies se rendían hombres de negocios políticos millonarios no era una prostituta cualquiera nunca trabajó en un burdel y sus clientes eran personajes selectos a lo largo de su vida acumuló gran riqueza llegó a poseer nueve automóviles cuatro mansiones y numerosas joyas y dinero fue tan famosa que un conocido pintor le hizo un cuadro y chabela vargas compuso a su nombre la más popular de sus canciones recordada por todos como la macorina y sus ojos inspiraron a más de un poeta a pesar del esplendor y la opulencia en que vivió terminó completamente en la miseria muriendo en 1977 en la habana en una casa de alquiler con la mano aquí más corina y y y y y y y y